Ya despertó la flor primaveral, hoy por ti festejan ya y suena el vals que invita a bailar, con tu vestido luciendo escaras Eres candor, fulgur, princesa sin par, con quince años girando al compás para festejar y ya sin igual, la niña que hoy es su fe Hoy brindados con emoción, tu alegría Te deseamos de corazón, amor y felicidad Quince años, cumples hoy Todos deseamos un mundo de felicidad Para ti suenan campanas hoy, por ti suenan violines Hoy soy para cumplir el sueño azul, pasar de niña mujer Para ti suenan campanas hoy, por ti cantan las aves hoy Eres preciosa girando al compás, la niña que hoy es mujer Ya despertó la flor primaveral, hoy por ti festejan ya Y suena el vals que invita a bailar, con tu vestido luciendo estarás Eres candor, fulgur, princesa sin par, con quince años girando al compás Para festejar y ya sin igual, la niña que hoy es mujer La niña que hoy es mujer